Oye, abre tus ojos Mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo un buen consejo Un viaje en barco velero, aunque no llegues primero Un caballito cerero, que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mírame alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, pídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia La, 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 la La, 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 la Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierbabuena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mírame alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, pídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye ¡Oye! ¡Oye! Oye Oye Oye